¿Sabías que, en gran medida, el éxito de tu podcast depende de la calidad de tu audio? Quédate a ver este video, porque hoy voy a enseñarte la edición básica para que tu voz, para que tu podcast, tenga un sonido profesional. Yo soy José Luis Durón, más conocido en redes sociales como J.L. Durón. Quiero compartir contigo mi experiencia en medios de comunicación, marketing digital y desarrollo web. Y es que tu podcast puede tener el mejor contenido. Puedes tener como invitados o entrevistados a los mejores en su ramo. Pero si el audio, pero si las voces de tu podcast no se escuchan bien, será un rotundo fracaso porque nadie quiera quedarse a escucharlo. Tu audiencia te puede perdonar un mal video, defectos en la imagen, en color, pero es imperdonable un mal audio. Y es que, ponte a pensar, si de repente tú estás viendo un video y escuchas mal o no puedes escuchar, lo primero que haces es irte. Lo primero que haces es quitar ese video. Lo mismo pasa con tu podcast. Si alguien está escuchando, va en su vehículo, está haciendo sus quehaceres o haciendo su rutina de ejercicio y de repente tu podcast suena mal, simplemente pasará al siguiente. ¿Por qué? Porque en ese momento estamos concentrados, sí, haciendo otras actividades, pero el sentido del oído está dedicado a ti 100%. Y si tu audio no es bueno, simplemente pasamos a lo siguiente. Por eso, hoy quiero compartir contigo la edición básica para que puedas retener a tu audiencia, impactar a tu audiencia de manera profesional. Vamos a mi computadora. Vamos a utilizar para una muestra, vamos a utilizar para este ejercicio, el programa Adobe Audition o Adobe Audition. Se escribe Audition y en la descripción de este video y en el primer comentario voy a dejarte un enlace para que tú puedas ir y probarlo. Hay un periodo de prueba y si te gusta, como es mi caso, puedes adquirirlo y en la descripción de este video estará el enlace. El programa que ves ahora mismo es Adobe Audition o Adobe Audition. Lo primero que haremos es crear un nuevo, una nueva sesión multitrack. Multitrack significa que son varios canales. En una vamos a grabar nuestra voz, en otra vamos a colocar efectos de sonido, música. Entonces vamos a necesitar multitrack, una sesión multicanal. Le vamos a colocar un nombre. En este momento le voy a poner test. Tú le indicas en qué dirección de tu computadora vas a grabar el audio. Crearemos una carpeta que se llame test para que sepamos que todo lo relacionado con esta prueba quedará ahí. Vamos a dejarlo tal como está la sesión configurada. Hay muchas cosas que puedes modificar, pero por ahora lo vamos a dejar de este modo. Puedes ver que hay varios canales y puedes grabar tantos canales como necesites. En este caso tenemos seis, pero vamos a necesitar para este ejercicio solamente uno. Lo primero que haremos es, en este primer canal, yo acostumbro colocarle un nombre, le voy a poner voz, para saber qué es el canal de mi voz y estamos listos. Entonces para grabar, yo lo voy a oprimir esta tecla o este botón o esta letra R y en ese momento, si te fijas, empieza a haber entrada de audio. Es muy importante que oprimas esto porque si no, no vas a grabar nada. Ahí puedes ver el nivel de mi voz, puedes ver el nivel de mi grabación, cuando vas a grabar es muy importante que tengas un nivel de entrada suficientemente fuerte como para que se capte buena señal, para que haya buena materia prima, pero no suficientemente alto como para que lo arruine, como para que haya distorsión o muy suave como para que no haya suficiente señal, como para sacar un buen audio para tu podcast. Si yo me acerco al micrófono, puedes ver la diferencia y escucharla a la vez. Si yo me alejo, también vas a escuchar un poco más del ambiente, vas a escuchar un poco de reverberación. Debemos tener una buena distancia, una distancia normalmente de un palmo, como le llaman, de la distancia que hay entre tus dedos si estiraras la mano, entre el dedo pulgar y el mañique. Esa sería la distancia. Vamos a grabar entonces, vamos a hacer una prueba de grabación en este momento. Solo tienes que oprimir, como podrás imaginar, este botón rojo o hacemos esto. Esta es una prueba del podcast de JL Durón para nuestros amigos en YouTube. Una vez que ya hemos grabado nuestro audio de prueba, nuestro audio de muestra, vamos a escucharlo. Vamos a escuchar lo que grabamos. Esta es una prueba del podcast de JL Durón para nuestros amigos en YouTube. Ok, la muestra está bien, se escucha bien, pero ahora lo que vamos a hacer es mejorar el audio. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, a veces cuando estás escuchando un podcast, se escucha muy suave la voz y de repente pasas a otro podcast y está mucho más alto. O al revés, de repente el tuyo está muy alto, muy fuerte y el resto de los podcasts está normal. ¿Qué es lo que haremos entonces? La configuración básica para que tengas éxito, para que sea un audio profesional. Lo primero que haremos es, pues como dije, la entrada o la voz debería estar grabada en un nivel o en un volumen suficientemente alto como para que haya buena materia prima, pero no tan alto como para que distorsione. Si te fijas, al escuchar esta grabación, esta es una prueba del podcast de J.L. Durón. Puedes ver que el audio va en esta barra subiendo en la barra color verde. Para nuestros amigos. Podría ir más arriba, más cerca de cero y en la medida que se acerca a cero será amarilla y luego roja. Todavía si estuviera en amarillo estaría de alguna manera en niveles que se pueden controlar. El amarillo debería ser nuestro espacio o nuestro campo más alto. No deberíamos llegar a rojo porque llegar a rojo significa distorsión, significa saturar. Cuando vayas a grabar siempre, ya sea en tu celular, en tu computador o en cualquier dispositivo, debes procurar estar en el espacio verde y con los picos en la parte amarilla. Pero nunca o por lo menos muy poco en los picos rojos porque eso significa distorsión o saturación. Vamos entonces a ver ahora ¿Qué es lo que haremos? Ahora le vamos a colocar la primera la primera modificación que haremos. Una vez más vemos estamos en verde. Si te fijas la grabación está llegando más o menos hasta los menos 21 decibeles menos 18 nuestros amigos en YouTube y eso está bien. Eso está bien. ¿Por qué? Porque ahora en la edición nosotros vamos a aumentar un poco la ganancia o vamos a aumentar un poco la potencia para que esto suba. Si te fijas yo me acerco subo un poco más yo me alejo y baja. Entonces en este espacio que estás viendo vamos a agregar efectos vamos a editar con tu mouse puedes dar más espacio o menos espacio aquí. El primer efecto que colocaremos si te fijas ponemos hacemos un clic en la flechita y nos da opción de amplitud y compresión. Lo primero que aplicaremos es un compresor un compresor multibanda ¿qué es lo que hace eso? Las el sonido tu voz tiene ondas y algunas están muy altas y otras están muy bajas. El compresor lo que hace es que las que están muy altas van a bajar y va a tratar de que sean lo más uniforme posible sin afectar el audio. El compresor es es algo fantástico a mí me encanta vamos a agregar entonces un compresor y si te fijas aquí hay diferentes opciones vamos a colocar hay diferentes opciones de compresor está el compresor que viene predeterminado tú puedes elegir el efecto de broadcast que es como de radio como de transmisión y así hay algunos otros incluso uno que suena como a walkie talkie te voy a a dar una muestra para que lo escuches y veas cómo funciona ese es el normal esta es una prueba del podcast de JL Durón para nuestros amigos ¿notaste? le agregué un compresor de broadcast o de transmisión es lo que se utilizaría normalmente en radio por ejemplo se utilizan los compresores ahora vamos a agregar uno de walkie talkie para que notes la diferencia esta es una prueba del podcast de JL Durón para nuestros amigos en YouTube así que con este programa con este audition del cual te dejo el enlace en la descripción del video tú puedes hacer muchos efectos puedes editarlo como quieras y se puede volver muy creativo tu podcast porque podrías poner efectos diferentes efectos en diferentes momentos de tu podcast y eso da color eso da un poco de ritmo da un poco de atractivo si se hace con cuidado si no te excedes así que está bien usarlo pero con cuidado no excediéndose en la parte comercial se utiliza mucho o a la hora de contar historias para efectos de este video nos vamos a quedar con el de broadcast esta es una prueba si te fijas estábamos en menos 24 menos 18 decibeles y esto ya lo aumentó ya lo está llevando a menos 12 menos 9 fíjate bien observa esta barra verde aquí como subió ya y se escucha bueno tú lo notas se escucha más fuerte esta es una prueba del podcast de JL Durón para lo que hizo entonces fue unificar las ondas que estaban muy bajas llevarlas arriba acuérdate que yo no saturé yo no distorsioné a la hora de grabar entonces lo que hizo fue equiparar y eso está bien entonces una vez que hemos aplicado el compresor vamos al siguiente efecto que agregaremos el compresor no modifica mi voz sigue siendo la misma lo que hizo fue aumentar el volumen digamos de mi voz pero no la modifica no es que yo voy a hablar así y luego voy a empezar a hablar así eso no no lo hace el compresor eso no es tampoco saludable eso no es correcto yo trato de hablar lo más natural posible y así podría hablar horas tras horas sin dañar mi aparato fonador sin dañar mi voz y eso es lo que yo te recomiendo a ti que no trates de fingir habla como hablas tú normalmente la gente quiere escuchar gente natural hablando de manera natural voces naturales no no voces fingidas eso no no es lo que la gente está buscando dijimos que agregamos ya un compresor ahora vamos a agregar un ecualizador que hace el ecualizador precisamente te vas a dar cuenta en este instante nota la diferencia agregamos un ecualizador esta es una prueba del podcast de JL Durón para nuestros amigos en YouTube si te fijas agregué un ecualizador que se llama un mejorador digamos o un elevador del nivel de voz vocal eso lo que hace es que reduce un poco los graves y me da un poco de o eleva los sonidos medios y altos si te fijas aquí puedes ver como modificó venía de esto que estaba plano digamos así como yo lo grabé ahora al colocarle esta este este ecualizador reduce un poco los sonidos graves eco y ese tipo de cosas que podría estar en mi audio y lo mejora le da un poco un poco más de preponderancia a los brillos o a las notas un poco de medias a altas es como cuando tú tienes un ecualizador en tu radio o en tu equipo de sonido probablemente no sé si en tu equipo de sonido está la opción de modificar la ecualización esto es lo que hace este efecto entonces y es fantástico si te fijas sigue siendo mi voz no está distorsionada solo está mejorada y eso es lo que tratamos de hacer al editar el audio para nuestros podcasts incluso hay personas que no les gusta la edición hay personas que prefieren así como se grabó así lo lo transmiten y eso está bien pero si podemos mejorarlo mucho mejor así que yo me voy a quedar con el este este ecualizador que le acabo de colocar y suena bien esta es una prueba del podcast de JL Durón es muy importante que ahora ya tenemos un compresor y un ecualizador yo podría quedarme ahí tranquilamente sin embargo a mí me gusta dependiendo del lugar donde estoy grabando incluso dependiendo del micrófono con el que estoy grabando a veces grabo con una de solapa y ese toma un poco más del sonido ambiente entonces procuro que quitarle un poco de los ruidos por ejemplo ahora mismo tengo un ventilador que ese ventilador genera un poco de ruido que si tú estás escuchando normalmente no lo notarías pero cuando ya estás en el podcast y si alguien está con sus audífonos si nota que hay un ruido entonces lo que haremos es que esas frecuencias que están por debajo de los 40 decibeles van a van a quitarse hay que tener cuidado con el reductor de ruidos porque si te excedes podría empezar a sonar como lata podría empezar a sonar como como robot como robotizado entonces hay que tener mucho cuidado con ese efecto vamos a colocarlo si te fijas vamos a provocarlo por acá esta es una prueba del podcast de JL Durón para nuestros amigos notaste quitó todas los sonidos que están por debajo de los 40 decibeles entonces eso ya nos deja un poco más de fuerza en la voz y quita si tienes un aire acondicionado si de repente hay un refrigerador sonando un ventilador eso se quita a mí me gusta dejarlo en un nivel liviano en un nivel que no sea tan fuerte para que no suene como el lata vamos a escucharlo de nuevo esta es una prueba del podcast de JL Durón para eso ya mejoró mucho y que ocurre si te fijas en esta barra ya estamos entrando a la parte naranja pero todavía nos da un poco más de espacio de margen para elevar un poco el el volumen o la potencia de nuestra voz y la vamos a mejorar vamos a agregarle este efecto que se llama un limitador fuerte un hard limiter a este lo vamos a colocar a mí me gusta colocarlo por ejemplo en menos tres decibeles ¿por qué? porque a la hora de que yo le agrego música entonces eso empieza a subir empieza a modificarse que lo vamos a ver en otro video este si no se nos va a volver muy largo y vas a notar ahora que ya voy a empezar a llegar hasta menos tres sin llegar al rojo pero llegué cubrí completamente la barra anaranjada vamos a verlo ahora esta es una prueba del podcast de J.L. Durón entonces eso me permite a mí tener un audio fuerte sin molestar sin distorsionar pero que se me escuche claro luego se agrega música de fondo que tampoco sea intrusivo pero ahora mi audio ya está completamente editado pueden hacerse muchas otras cosas pero para mí eso es suficiente y eso hará que tu podcast mejore hará que tu podcast suene con un audio profesional escuchemos esta es una prueba del podcast de J.L. Durón para nuestros amigos en YouTube espero que te haya gustado espero que te funcione si tienes dudas déjalas en tus comentarios y vamos a seguir haciendo videos para más cosas para crecer para que tu podcast para que esto mismo te funcione para tus videos en YouTube para todo lo que tenga que ver con audio audiovisuales esta es la configuración básica que te hace elevar tu nivel a un audio profesional ya no más sonar débil o sonar feo o sonar mal ahora vas a sonar muy bien si sigues los pasos de lo que yo te acabo de enseñar es muy importante recuerda que esto lo hacemos con un programa que se llama Adobe Audition o Adobe Audition te lo voy a mostrar el enlace está en la descripción de este video o en el primer comentario es de Adobe así como existe Photoshop Lightroom o Adobe Premiere está este programa que es exclusivo dedicado para audio es fantástico a mí me encanta a mí me gusta mucho tienes un periodo de prueba y si te gusta si te encanta pues ya verás si tomas la decisión de comprarlo prueba Adobe Audition y te va a encantar mi podcast lo grabo y edito con Adobe Audition mis videos los edito con Premiere y todo está incluido en lo que te estoy mostrando así que espero que este video te haya gustado espero que si crees que hay alguien de tus contactos de tus amigos a quienes le puede servir se lo compartas si no te has suscrito a este canal hazlo ahora mismo dale like y espero verte en el siguiente video ¡Gracias!